Dentro de la planificación de las actividades de la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño, este fin de semana se cumplirá, con lujo de detalles, el acto de lanzamiento del Campeonato Departamental Categoría Libre de Fútbol, el cual tendrá en acción a las viejas glorias del deporte colombiano, el deporte de multitudes, al igual que el Deportivo Pasto. Para todos los televidentes, estamos en el proceso de planificación y gracias a la iniciativa de nuestro gobernador, el doctor Camilo Romero y a la buena voluntad de Deportivo Pasto, estamos ultimando los detalles. Para este magno evento, con la visita de figuras de la ex selección Colombia, de los procesos del año 2008, muy contentos con la presencia también de nuestros representativos de Deportivo Pasto, de los procesos de Primera C y Primera B, muy motivados para este lanzamiento porque tenemos buena participación, están confirmados 60 municipios. Para el partido ya se tiene la confirmación de las principales estrellas del ayer del fútbol colombiano, entre las que se destacan Freddy Rincón, Jaro Lozano, entre otros. De igual manera, los ex Deportivo Pastos como Carlos Anguarino Rendón, Pollerman Rivera, Jorge Vidal, entre otros. Sí, sí, es un espectáculo muy especial, es un buen reconocimiento a grandes deportistas que nos hicieron vivir momentos inolvidables en la historia del fútbol de nuestro departamento, entonces invitamos a todos los televidentes, invitamos a que asistan al estadio, desde las 3 de la tarde se van a abrir las puertas, la boletería en los puntos de venta ya está disponible, hay gancho para este evento desde las 3 de la tarde hasta las 5. La invitación para que la gente tempraneramente se dé cita este domingo en el Estadio Libertad y pueda disfrutar de dos soberbios espectáculos, el de las viejas glorias del fútbol colombiano y Deportivo Pasto, y en el complemento, el partido frente a la América de Cali.